Sí, sí, aquí fue en horas de la mañana, a las 5 y 20 aproximadamente, en Forúan por ruta 35. El chofer pierde el control del rodado, bueno, y se produce el vuelco del rodado, quedando parte del rodado en la banquín y parte sobre la carpeta fábrica, eso es lo que le da, por supuesto, un peligro al resto de la gente que se estuvo en la ruta. Pero bueno, gracias al accionar de gente de bomberos de la localidad, que a través del malacate y su camión lograron poner nuevamente el camión en una posición normal y luego fue debido a que no había personas lesionadas, simplemente se trataba de un accidente simple con daños materiales. Este camión fue acompañado luego por personal policial, mediante un balizado, hasta llevarlo a un lugar seguro, donde luego sus propietarios trataban de ponerlo en condiciones para que volviera a condiciones normales de transistabilidad. La ansiedadio fue leve. Sí, en un momento donde hoy dábamos cuenta y le pedíamos precaución a la gente, con mucha neblina, ¿no? Sí, sí, exactamente. Estaba un poco reducida la visibilidad, así que sin duda que generaba un peligro para la ruta, pero bueno, como te dije, gracias a Dios, no hubo ni siquiera lesionados y trabajo personal de policía y bomberos logrando restablecer la libre circulación en la ruta. Comisario, bueno, aprovechamos para consultarles qué le ha pedido por el lado del municipio, autoridades con respecto a los controles y también con qué se encuentra, porque bueno, vemos mucha policía en las calles, que eso nos tranquiliza mucho y están circulando y por ahí la gente se acerca, le consulta algo, le muestra preocupación la gente por toda la pandemia que estamos sobrellevando este momento, ¿no? En el municipio generalmente siempre tenemos reuniones semanalmente con el Ejecutivo, como así también con la Secretaría de Hacienda y demás, siempre hacemos trabajo en conjunto, sobre todo en tránsito, pero bueno, respecto a lo que hace referencia, sí, hemos implementado desde esta comisaría, tratar de incrementar la presencia policial, sobre todo los fines de semana, y eso lo hemos empezado hace dos fines de semana, donde hacemos venir el personal para que cubra esa tarea específica, para que no se resienta el trabajo propio de la Guardia en sí. Y respecto, bueno, lo segundo, el tema de esta pandemia, sin duda se nos preocupa a todos, nosotros tenemos un protocolo ya a nivel provincial, donde le recomendamos constantemente a la gente que tenga los cuidados y tome las medidas necesarias para tratar de evitar que esto se haga mayor, y bueno, como seguramente habrán escuchado o visto a través de los medios de comunicación, lamentablemente en otros lugares ha ocurrido caso de que gente que tiene algún síntoma o ha venido desde algún lugar donde es más grande el riesgo de contagio, no realiza la cuarentena que debe hacerlo, bueno, motivo por el cual en esos casos, al tomar intervención de policía a través de denuncias de vecinos y demás, se labra un expediente judicial que se pone en conocimiento de la justicia, la cual inmediatamente toma medidas con esta gente, recordemos que esto, además de los decretos que hay tanto a nivel nacional, a nivel provincial e incluso a nivel local, el ejecutivo de Maquina también ha hecho un decreto respecto a esta pandemia, además de estos decretos que están en los tres estamentos de gobierno, recordemos que la justicia en estos casos que te comentaba, de gente que no quiere cumplir con la cuarentena, le aplica a los distintos artículos que hay en el Código Penal, en este caso, para graficarte el artículo 205 del Código Penal, el cual establece penas de seis meses a dos años a aquellas personas que violen las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia. También le suele aplicar el artículo 239 del Código Penal, el cual tiene una pena de 15 días a un año a aquel que le subedeciere o resistiere las órdenes de un funcionario público en ejercicio legítimo de sus funciones. Esos son básicamente los dos artículos que le imputa la justicia a aquellas personas que se constatan de que no están cumpliendo con la cuarentena cuando así deberían hacer. Claro, esto sumado a algunos establecimientos que no cumplan con el cierre o atención controlada de las personas, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Lo que hay que hacer es que el primer medio es concientizar a la gente de que tiene que acatar esas medidas, que estas medidas que han implementado los gobiernos no son porque sí, sino que justamente hay un terrible problema, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial. Así que todos tenemos que entender de que hay que acatar esas disposiciones y tomar todos los recaudos necesarios.